La solicitud grande que es de esa cifra de 100 millones de dólares que se está hablando es para recuperar dos tercios del edificio del hospital. Pero estamos pidiendo de inmediato que si pudiéramos comenzar a ejecutar el año que viene lo haríamos. Queremos recuperar medio piso del hospital como internación ultramoderna, con salas pequeñas, con baños privados, y querríamos recuperar los dos pisos iniciales del hospital, limpiando la entrada, la emergencia y el sillón ambulatorio. Eso sale del orden de 11 millones de dólares. Tenemos los planos hechos. Donde tengamos el dinero en marzo del año que viene estamos empezando las obras. Tenemos que convencer al gobierno de que eso es una acción posible y que este edificio es noble como para poder hacer esas obras. La economía dirá cuándo se va a financiar. Yo confío que la promesa de financiación de tener un hospital universitario de primera, el gobierno nacional la va a cumplir. La duda que puede quedar es cuándo la va a cumplir y cómo la va a cumplir. Y yo sobre eso ahora no puedo hacer ningún anuncio porque el gobierno aún no ha dicho nada sobre cómo va a gastar el dinero disponible para los próximos cinco años. El 24 de este mes nos dirán algo y el proceso de aprobación parlamentaria dirá lo siguiente. La presentación presupuestal no discrimina por facultades, discrimina por objetivos. Tenemos un objetivo salarial y un objetivo de mejoría de la calidad del personal docente y no docente. Queremos mejorar la planta física en su totalidad. Queremos mejorar la calidad de la enseñanza y aumentar el número de estudiantes becados. Eso lleva mucho dinero. Queremos mejorar el equipamiento informático para la gestión. Yo diría que eso y el hospital del cual ya hablé mucho son los grandes rubros en los que ahora estamos presentando el presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!